Con el mundo en la garganta, con el alma hecha a pedazos Solo quisiera decirte, no te he olvidado Ha pasado tanto tiempo, desde el día aquel De que te fuiste de mi vida y no supe entender A veces fue mi culpa, por qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte, cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida, desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y su sueño ha dicho que aún te quiero Que aún te quiero No sé si fue mi culpa, por qué cosa te hice daño Solo quiero confesarte, cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida, desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me recuerde en el olito que aún te quiero Tengo ganas de volver a enamorarme Te lo juro que yo tengo ganas Te lo juro que yo tengo ganas Ay, te entregue mi corazón y mi cuerpo Pero me lo impide tu recuerdo Tengo ganas de hacer el amor con alguien Tengo ganas de hacer el amor con alguien Oye, y tu fantasma que me persigue Que no permite que yo te olvide ¿Por qué? Tengo ganas de hacer el amor con alguien Claro que yo te estoy seguro Que tengo ganas, te entregué mi corazón Claro que sí, claro que sí Tengo ganas Tengo ganas, solo tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas, solo tengo ganas Tengo ganas de hacer el amor con locura pasional De entregarme en cuerpo y alma Y que me sepan amar, ganas Y yo te juro que yo tengo ganas Y te repito que yo tengo ganas Tengo ganas, ganas de amar Claro que sí, claro que sí